Y en turismo, fíjense, que son datos muy curiosos, pero evidentemente seguimos siendo la gran potencia del turismo interior, porque este verano se ha batido récord en turismo interior en Castilla-La Mancha respecto de cualquier año de su historia. La gente ha elegido destinos tranquilos, destinos seguros. Nosotros tenemos muchos. Nos hemos resentido más, por supuesto. Nos hemos resentido más en los núcleos turísticos más reconocidos y más vinculados al turismo internacional. Pero lo cierto y verdad es que la gente ha habido menos viajeros, pero han estado más tiempo. Y en muchos municipios, en muchos de la comunidad autónoma, se cuentan por cientos, ha habido un valor añadido del turismo a lo largo de estos meses infinitamente mayor, lo cual no deja de ser simplemente un valor que tenemos que seguir explotando porque demuestra hasta qué punto ese turismo tendrá que ir creciendo y crecerá, no tengan ninguna duda. Cuando vuelva la movilidad en el mundo, nadie va a dejar de hacer turismo. Al contrario, a lo mejor hay más ganas de hacer mucho más y España se puede plantear pasar de los 80 millones de turistas a los 120, a la vuelta de una década. Lo veo claro. Hay municipios donde en realidad se ha hecho, además, un esfuerzo extraordinario. Ahora algunos podemos celebrar, incluso el acuerdo con el Gobierno de España, con autorización de ayer mismo, para los planes de estabilidad y de promoción turística especiales, como son en Sigüenza, en Cuenca y en Cabañeros. Felicidades, alcaldesa. Bueno, son proyectos que importan e importan mucho, como por ejemplo vamos a hacer también con toda la señalización por más de 10 millones de euros, señalización turística, que es de una eficacia tremenda cuando la gente se mueve y se mueve por nuestra inmensa red de carreteras y de caminos. Vamos a plantear hoy, hoy de hecho lo hemos cerrado, el acuerdo para el Parque Tecnológico de los Palancares en Cuenca, que va a dar especial salida a reclamaciones y a novedades en el sector forestal y en la economía circular.